Por eso vamos en directo con Dayana Isaza, quien nos acompaña en esta tradicional celebración. Dayana, buenas tardes, cuéntenos cómo está celebrando usted por allá. Laura, muy buenas tardes, y con este Festival de Sancochos, el Corregimiento de Santa Elena, le da la bienvenida a la Feria de las Flores, que es a veces por partida doble, porque recordemos que el desfile de silleteros cumple 60 años de tradición. Y para hablar un poco de todo lo que hay detrás de este festival, se encuentra conmigo Andrea González, ella es gerente de Corregimientos. Andrea, bienvenida a Noticias Telemedicin, y cuéntanos un poco de la organización de este festival acá en el Corregimiento. Bueno, muchas gracias. Este festival es el número 18, comenzó hace más de 20 años, cuando aquí se hacían unas jornadas recreativas, y bueno, parte de eso era un concurso de Sancochos que se fue convirtiendo en el Festival de Sancochos que conocemos hoy. Están aquí 20 delegaciones o 20 puestos, digámoslo así, en donde hay diversidad de Sancochos. Uno creería, pues es tripásico, pero uno creería que el Sancocho sabe igual, pero cuando los pruebas todos, fui jurado el año pasado, cuando los pruebas todas te das cuenta, la sazón es distinta de cada uno. Hay personas de juntas administradoras locales, de juntas de acción comunal, de otros corregimientos, y bueno, y personas que también se pagaron la inscripción, delegaciones que incluso han repetido año a año venir aquí, porque esto es pues todo un plan familiar. Bueno Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, y miren, aquí ustedes están viendo cómo la gente está preparando sus Sancochos, son muchas las opciones que ustedes tienen en este momento, si están en sus casas, todavía tienen tiempo de venir a disfrutar del delicioso y tradicional Sancocho paisa. Pero para conocer un poco de la preparación, me encuentro en este momento con el gerente de la placita de Flores, estamos acá en el puesto que representa a esta entidad, Don Juan, bienvenido a Noticias Telemedellín. Bueno, usted fue el encargado de comprar todos los ingredientes para la preparación de estos Sancochos. Cuéntenos un poco, expectativas, ¿cuántos Sancochos pretenden vender el día de hoy? Queremos organizar para preparar 420 Sancochos. Bueno, ¿cuánta carne compró, cuánta verdura? Compramos 50 kilos de papa negra, 30 kilos de papa criolla, 40 kilos de zanahoria, dos racimos grandes de plátano verde, un racimo de guineos, compramos 50 libras de carne de res, 50 libras de oso buco y 210 perniles de polvo. Bueno, Don Juan, le deseamos mucha suerte en este festival de Sancochos. Mire, ahí ustedes están viendo un poco de esta preparación, ya hay personas esperando que se vinieron desde muy temprano a esperar que les sirvan el Sancocho. Doña Claudia, una invitación para todas las personas que nos están viendo y que no han venido todavía al festival. Sí, que se vengan, el ambiente está muy bueno, muy animado, muy rico, los Sancochos se ven deliciosos. Acá estamos esperando los Sancochos y que también vengan todos. Bueno, Doña Claudia, muchísimas gracias, esta es entonces la invitación para que todos se vengan para el corregimiento de Santa Elena, el tradicional festival de Sancochos. Laura, usted también, anímese a venir. Yo me despido, esta es toda la información y recuerden, Noticias Telemedellín, 20 años con vos. Dayana, muchas gracias. Dayana, muchas gracias.